Continuamos con Notimundo a la carta. Aun cuando la crisis energética pareciera haber sorprendido a las actuales autoridades, los cortes de luz han acompañado a la historia del país. De hecho, en las últimas semanas se ha traído a la discusión las lecciones aprendidas o que debimos haber aprendido tras los racionamientos energéticos de 2009. ¿Qué similitudes y qué diferencias hay con los apagones de hace 15 años? La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Les acompaña a esta hora Juan Pablo Serrano, expresidente de Soberanía Energética del Ecuador. Qué gusto, Juan Pablo. Gracias por acompañarnos. Un gusto, Gisela. Buenas tardes. Un gusto. Gracias por estar aquí. A ver, los cortes de energía también fueron un gran problema en 2009. Para quienes no se acuerdan de esa época, pues durante el gobierno de Rafael Correa, en noviembre de 2009, el país enfrentó una crisis energética por falta de lluvias en la zona austral del país para el funcionamiento de la hidroeléctrica Pautemolino, la segunda más grande del país, de 1.100 megavatios. Esto provocó periodos de racionamiento de luz eléctrica, lo que obligó a algunas empresas a modificar también sus jornadas laborales en aquella época. Estos racionamientos han sido comparados con los actuales. ¿Qué semejanzas existen entre estos dos periodos? Yo ejercí como presidente de Soberanía Energética del Ecuador en alrededor de 18 meses entre el año 2009 y el año 2010. Por delegación del entonces ministro de Recursos Naturales No Renovables, que fue nominado a la presidencia del OPEF, yo tuve que asistir al núcleo estratégico de gestión de la crisis. Y en semanas anteriores realicé lo que podría ser un análisis comparativo entre la crisis del año 2009 y lo que está viviendo en el Ecuador. Y me sorprendió algunas realidades que me parece que no han sido mesuradas en la justa proporción de lo que está pasando. La crisis del año 2009 comenzó el día 9 de noviembre del año referido. La crisis que estamos viviendo este momento comenzó 7.5 semanas antes. Es decir, en la actual condición ni siquiera estaríamos cercanos a la crisis del 2009. La crisis del 2009 duró 8 semanas en total. Estos son datos extremadamente complejos porque demandan una visión distinta de las cosas. La crisis del año 2009 considero que se debió a la unión de los veranillos. Es decir, hay un periodo de estrés climático con carencia de lluvias que va desde el mes de octubre hasta el mes de noviembre. Y a inicios de noviembre un periodo pequeño de lluvias. A continuación comienza otra época seca que se va hasta más o menos mediados o hasta el 24 de diciembre que se llama el veranillo del niño. Cuando se juntan los dos veranillos se presenta una condición extremadamente complicada. Aparentemente esto se produce cada 15 años en un ciclo recurrente. Lo que sucedió en el 2009 es que se presentó este evento y se generó una crisis que ahí sí fue una crisis eléctrica debido a la falta de lluvias. Lo que ha sucedido en el Ecuador es que hemos tenido en primer lugar una crisis de lluvias. No hubo lluvias, había sequía. Se desató una crisis eléctrica, pero desde mi punto de vista ya no estamos solamente en crisis eléctrica. El Ecuador está viviendo un nuevo escenario. Y eso es lo que lamentablemente las autoridades no han terminado de comprender. Están enfocando el problema solamente con expertos eléctricos y eso es un gravísimo error. La crisis ya no solamente es eléctrica. Es climática. Se salió de la lógica. En el año 2009 se pudo controlar a tiempo la crisis y fue una crisis eléctrica, pero no derivó en escasez de agua para el abastecimiento de pueblos y ciudades, no hubo crisis alimentaria, no hubo ruptura en la cadena de pagos, no hubo sino mínimamente personas que se quedaron sin trabajo. Yo creo que todo eso está sumado en la crisis actual. Por eso es mucho más complejo el fenómeno que estamos viviendo. Ahora, sin embargo, más allá del tema climático, de las diferencias, ¿cuánto tiempo le tomó al Ecuador recuperar su matriz energética luego del 2009? La crisis comenzó el 9 de noviembre, como les señalo, y el momento más crítico de la crisis fue la tercera y la cuarta semana de noviembre y la primera y tal vez parte de la segunda semana de enero, perdón, la primera y la segunda semana de diciembre del año 2009. Llegaron las lluvias y a partir del 20 de diciembre se comenzó a estabilizar un poco y las primeras turbinas, las turbinas bimodales que se trajo de parte de Celej se comenzaron a instalar a finales de diciembre y estuvieron expeditas alrededor del 10 de enero del año 2010. Por eso a mí me llama mucho la atención la información que da el señor presidente porque no sé de dónde sacan esa información. El tiempo más crítico del año, si es que uno revisa todos los cuadros de pluviometría del Ecuador, los meses críticos son octubre, noviembre y diciembre. Justamente por eso estuvo pensada la represa de Mazar como un gran regulador para el proyecto PAUTE. Tenemos que llegar al mes de octubre con la represa llena para que pueda funcionar en tiempo de estiaje. Ahora, pero toda esta experiencia que usted nos expone del 2009, ¿qué consideraciones pudimos haber tomado en cuenta para este nuevo periodo de la crisis energética y evitarlo? Verá, yo creo en primer lugar algunos elementos, Gisela. A ver, el CENACE emite informes periódicos y el INAMI igual. Uno tiene que saber leer los informes. Tengo entendido que al señor presidente de la república le han sido entregados con fecha 19 de enero, un primer informe de parte del CENACE, en el mes de abril el segundo y en el mes de junio o julio el tercero. Ahí tienen que estar perfectamente definidos los escenarios que estamos viviendo. Aquello era necesario leer, pero no solamente aquello, sino ya en el momento previo a la posesión, sabíamos que estábamos con apagones. La crisis había comenzado el año anterior. Por lo tanto, uno tiene que hacer, tiene que tener capacidad de respuesta rápida en los equipos de trabajo, porque no puede perder tiempo, en primer lugar eso. En segundo lugar, tiene que tener un diálogo de armonía con el equipo técnico. No puede pelearse con los técnicos. ¿Por qué? Porque este es un problema altamente técnico. O sea, yo no puedo afectar las reservas de agua. Esto es un elemento extremadamente sensible. Hay necesidades políticas y hay necesidades sociales. Justamente para eso se crea el comité de crisis. Yo creo que una de las grandes enseñanzas de ese periodo fue haber logrado constituir un comité de crisis, que era un cuarto de guerra, que funcionaba, éramos cuatro, cinco, seis personas rodeadas de un equipo de las cabezas nacionales. El comité de crisis es un asunto de Estado. Uno puede, uno puede consultar a los privados. Vi que en la semana anterior se había armado un comité consultor, me parece, y me pregunto, ¿cómo puede ser posible que el presidente consulte la necesidad de o delegue la protección de mazar a un grupo que no está ligado al Estado? Son asuntos de Estado. Pero es o no es verdad el decir que la matriz energética depende tanto del clima que no podemos prever situaciones adversas como las que estamos viviendo hoy o como las que vivimos en el 2009. ¿Se puede o no se puede prever? A ver, uno de los elementos interesantes en el año 2009 que fue explicado por Senase es que la energía es un mix. Este es un elemento que expresaban los técnicos eléctricos. Y el mix está conformado por energía hidráulica como energía de base y un conjunto de elementos complementarios. Entre los elementos complementarios está la energía fotovoltaica, la energía eólica y la energía termoeléctrica. Lamentablemente yo creo que el gran problema que le lleva al país al Estado en el que está es que no tenía, como sí tuvo en el año 2009, capacidad de respuesta por el parque termoeléctrico que tenía para poder afrontar la crisis. Pero fuera de eso, después de la experiencia de la sequía de 2009, de todas maneras se decidió hipotecar la gran mayoría del sistema eléctrico a condiciones climáticas. O sea, como las hidroeléctricas, que solo si es que llueve tenemos energía. A ver, yo no creo que la palabra justa es hipotecar. Creo que el país necesita una base y me parece que lo que se hizo, se hizo bien. Se hizo bien. El país nunca pudo tener un parque de hidrogenación tan generoso como el que tuvo en su momento. Pero me parece que hay elementos que es necesario trabajarlos y que son elementos técnicos. Por ejemplo, en la semana anterior ha presentado una brillante ponencia el ingeniero Felipe Cisneros. Y uno de los gravísimos problemas de país es que muy pocos sistemas hidroeléctricos cuentan con represa de almacenamiento de agua. Existen dos grandes embalses en el país, que es el Taule Peripa con la presa Marcele Aneado y la presa de Mazat. El Ecuador no tiene grandes embalses. Entonces, por ejemplo, nadie está planteando el tema de sacar como una política de Estado la construcción de grandes embalses. Todos están planteando que la solución es extraer gas, la solución es privatizar. Es decir, el que podamos almacenar agua, dice usted. El que podamos almacenar más agua. Porque a veces nos ahogamos, nos llueve como locos y tenemos sequías. Es decir, no tenemos ahora en las hidroeléctricas la capacidad de almacenar la suficiente agua como para que nos sirva cuando ya no llueva. A ver, lo que pasa es que hay una cuestión, Gisela, que esto es muy importante. Y este es uno de los temas que yo estoy trabajando desde hace algunas semanas. Es en la sequía en el Ecuador. Este es uno de los elementos que ha sido totalmente olvidado porque nosotros nos hemos ido desensibilizando de la naturaleza. Si es que usted hace un análisis histórico, puede ver que existe un proceso recurrente cada 15 años. Estamos en el 2024 y si nos retrotraemos 15 años, estamos en el 2009. Existen apagones. Si es que se va 15 años atrás, usted tiene los apagones con Sixto y la hora Sixtina. Si se va 15 años atrás, tiene los serios inconvenientes que hubo post fenómeno del niño del año 83, 82 y 83. Es decir, el país, si es que genera una política de Estado, sí puede enfrentar aquello. Pero también tiene que enfrentar no solamente con una energía de base como es la hidroeléctrica, sino como se había pensado en soberanía energética, el mix energético que es el que se decía. Juan Pablo, yo voy a tener que cortar ahí porque se nos acabó el tiempo. Lamentablemente, esta entrevista podría dar para mucho más. Me gustaría volverlo a invitar para seguir analizando el tema porque sí es importante. Parece que nunca aprendemos de lo que nos pasa y se nos vuelve a repetir. Si esto pasa cada 15 años, debíamos haber tomado las mejores alternativas para que no nos vuelva a afectar la sequía y que tengamos la energía que necesitamos. Yo le agradezco muchísimo y, como le digo, le volveremos a invitar para seguir hablando del tema. Muchas gracias. Gracias. Una buena tarde. Nos acompañó Juan Pablo Serrano, expresidente de Soberanía Energética del Ecuador.